creed en sus profetas domingo 11 de febrero 2024 jeremías 14 profecía e intercesión ante la sequía la palabra del señor que vino a jeremías con motivo de la sequía se ha enlutado judá y las puertas de sus ciudades están por caer el pueblo está abrumado en el suelo y se levanta el clamor de jerusalén sus nobles envían a sus sirvientes por agua van a las cisternas y no hayan agua regresan con los cántaros vacíos son avergonzados y afrentados y cubren sus cabezas por cuanto el suelo está ardiente pues no ha habido lluvia en la tierra los labradores están avergonzados cubren sus cabezas hasta la gacela en el campo al parir abandona su cría porque no hay hierba los asnos monteses se ponen sobre los cerros y aspiran el viento como los chacales sus ojos se debilitan porque no hay hierba aun cuando nuestras iniquidades testifican contra nosotros o señor actúa por amor de tu nombre ciertamente nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado o esperanza de israel su salvador en el tiempo de aflicción porque has de ser como forastero en la tierra y como caminante que levanta su tienda sólo para pasar la noche porque has de ser como un hombre atónito o como un valiente que no puede librar sin embargo tú estás entre nosotros o señor y nosotros somos llamados por tu nombre no nos desampares así ha dicho el señor a este pueblo de veras que les gusta vagar y no detienen sus pies por tanto el señor no los acepta ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados además me dijo el señor no ores por el bien de este pueblo aunque ayunen yo no escucharé su clamor y aunque ofrezcan holocaustos y ofrendas no los aceptaré más bien los consumiré con espada con hambre y con peste y yo dije oh señor dios he aquí que los profetas les dicen no verán espada ni les sobrevendrá el hambre sino que en este lugar les daré verdadera paz entonces el señor me dijo mentira profetizan los profetas en mi nombre yo no los he enviado ni les he mandado ni les he hablado les profetizan visión mentirosa adivinación vana y el engaño de sus propios corazones por tanto así ha dicho el señor acerca de los profetas que profetizan en mi nombre a los cuales yo no envié y quienes dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra por la espada y por el hambre perecerán tales profetas y el pueblo al cual ellos profetizan será echado en las calles de jerusalén a causa del hambre y de la espada no habrá quien lo sepulte ni a sus mujeres ni a sus hijos ni a sus hijas así derramaré sobre ellos su propia maldad tú pues les dirás esta palabra derramen lágrimas mis ojos noche y día y no cesen porque con gran quebrantamiento con un golpe muy grave ha sido quebrantada la virgen hija de mi pueblo si salgo al campo y allí muertos a espada si entro en la ciudad y aquí enfermedades causadas por el hambre porque tanto el profeta como el sacerdote han sido arrastrados a una tierra que no conocían has desechado del todo a judá acaso tu alma abomina acción porque nos has herido sin que haya para nosotros sanidad esperamos paz y no hay tal bien tiempo de sanidad y aquí terror reconocemos o señor nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres porque contra ti hemos pecado por amor de tu nombre no nos deseches ni desdeñes el trono de tu gloria acuérdate y no invalides tu pacto con nosotros hay entre las vanidades de las naciones quienes hagan llover acaso los cielos dan lluvia por sí solos no eres tú o señor nuestro dios en ti pues pondremos nuestra esperanza porque tú has hecho todas estas cosas el deseado de todas las gentes capítulo 10 la voz que claman el desierto este capítulo está basado en lucas 1 5 al 23 57 al 80 3 1 al 18 mateo 3 1 al 12 y marcos 1 1 al 8 de entre los fieles de israel que por largo tiempo habían esperado la venida del mesías surgió el precursor de cristo el anciano sacerdote sacarías y su esposa elisabeth eran justos delante de dios y en su vida tranquila y santa la luz de la fe resplandecía como una estrella en medio de las tinieblas de aquellos días malos a esta piadosa pareja se le prometió un hijo que iría ante la faz del señor para aparejar sus caminos sacarías habitaba en la región montañosa de judea pero había subido a jerusalén para servir en el templo durante una semana según se requería dos veces al año de los sacerdotes de cada turno y aconteció que ejerciendo sacarías el sacerdocio delante de dios por el orden de su vez conforme a la costumbre del sacerdocio salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del señor estaba de pie delante del altar de oro en el lugar santo del santuario la nube de incienso ascendía delante de dios con las oraciones de israel de repente sintió una presencia divina un ángel del señor estaba en pie a la derecha del altar la posición del ángel era una indicación de favor pero sacarías no se fijó en esto durante muchos años sacarías había orado por la venida del redentor y ahora el cielo le había mandado su mensajero para anunciarle que sus oraciones iban a ser contestadas pero la misericordia de dios le parecía demasiado grande para creer en ella se sentía lleno de temor y condenación propia pero fue saludado con la gozosa seguridad no temas sacarías porque tu oración ha sido oída y tu mujer elisabeth te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante de dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo y a muchos de los hijos de israel convertirá al señor dios de ellos porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al señor un pueblo apercibido y dijo sacarías al ángel en qué conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días sacaría sabía muy bien que abraham en su vejez había recibido un hijo porque había tenido por fiel a aquel que había prometido pero por un momento el anciano sacerdote recuerda la debilidad humana se olvida de que dios puede cumplir lo que promete qué contraste entre esta incredulidad y la dulce fe infantil de maría la virgen de nazaret cuya respuesta al asombroso anuncio del ángel fue he aquí la sierva del señor hágase a mí conforme a tu palabra el nacimiento del hijo de sacarías como el del hijo de abraham y el de maría había de enseñar una gran verdad espiritual una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de dios en toda alma sumisa y creyente fue mediante la fe como fue dado el hijo de la promesa es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia a la pregunta de sacarías el ángel respondió yo soy gabriel que estoy delante de dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas 500 años antes gabriel había dado a conocer a daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de cristo el conocimiento de que el fin de este periodo se acercaba había inducido a sacarías a orar por el advenimiento del mesías y aquí que el mismo mensajero por quien fuera dada la profecía había venido a anunciar su cumplimiento las palabras del ángel yo soy gabriel que estoy delante de dios demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales cuando fue a daniel con un mensaje dijo ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas sino miguel cristo vuestro príncipe el salvador habla de gabriel en el apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a juan su siervo y a juan el ángel declaró yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al hijo de dios es el escogido para revelar los propósitos de dios a los hombres pecaminosos sacarías había expresado duda acerca de las palabras del ángel no había de volver a hablar hasta que se cumpliesen he aquí dijo el ángel estarás mudo hasta el día en que esto se ha hecho por cuanto no creíste a mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo el sacerdote debía orar en este culto por el perdón de los pecados públicos y nacionales y por la venida del mesías pero cuando sacarías intentó hacerlo no pudo pronunciar una palabra saliendo afuera para bendecir al pueblo les hablaba por señas y quedó mudo le habían esperado mucho tiempo y empezaban a temer que le hubiese herido el juicio de dios pero cuando salió del lugar santo su rostro resplandecía con la gloria de dios y entendieron que había visto visión en el templo sacarías les comunicó lo que había visto y oído y fue que cumplidos los días de su oficio se vino a su casa y Gracias por ver el video